Blumink se enfoca en su próximo partido que será ante Aurora el fin de semana. Tenemos un excelente equipo, un excelente grupo, lo cual no merecemos estar en esta posición. Estos días nos sirvió mucho para recapacitar eso y ponernos a trabajar en aspectos, en detalles que nos faltaban. Y lo cual ya lo hemos solucionado. Yo siento que esta seguida de partido va a ser muy buena para nosotros para salir de esta posición. La academia se prepara con el objetivo de volver al triunfo para comenzar a salir del fondo de la tabla de posiciones. Y vamos a buscar el cero como defensa, como arquero y en condiciones en realidad los 11. Nosotros estamos metidos acá, al 100. Ya corregimos los errores que teníamos, lo hemos hablado, lo hemos analizado con los compañeros. Y siento que va a ser así que vamos a salir de esta posición. Para este compromiso están recuperados al 100% Gastón Rodríguez, Braulio Bresaña y Richet Gómez. Y los tres serían de la partida ante el equipo del pueblo.